¡Hi Detro Loaders! Bienvenidos de nuevo al canal. Si hace algunos meses trajimos al canal lo que sería el construir tu propia Super NES Mini gracias a la Super P-Case y al sistema SNES-ES, hoy hacemos lo análogo con la carcasa Mega P-Case y el sistema Blast 16. Sé que esta carcasa lleva ya un par de años en el mercado y que ya hay tutoriales en YouTube, en canales como Eta Prime, Tubervive Hooner o Sir Gamba, pero vi un precio bastante bueno en AliExpress y me dije, ¿qué diablos? Vamos a traerlo al canal. En el vídeo de hoy veremos en primer lugar qué es esta Mega P-Case y su precio a día de hoy. En segundo lugar haremos el unboxing de rigor. En tercer lugar veremos cómo se realiza la instalación de la Raspberry Pi en el interior de la Mega P-Case y la instalación del sistema Blast 16 en una tarjeta microSD. En cuarto lugar veremos cómo se realiza el volcado de ROMs, como no podía ser de otra manera, mediante el uso de una herramienta para transferencia por FTP como WinSCP. Y finalmente haremos una prueba de funcionamiento para dar nuestra opinión, nuestras conclusiones acerca de este combo de Mega P-Case más Blast 16. Así que sin más dilación, ¡empezamos! Mega P-Case es una carcasa de RetroFlag, un viejo conocido para los usuarios de Raspberry Pi. Con esta carcasa podremos convertir en apariencia nuestra Raspberry Pi en una Mega Drive Mini a todos los efectos. Dicha carcasa es compatible con los modelos Raspberry Pi 2B, 3B y 3B Plus. Ofrece también fácil acceso a la microSD, posibilidad de conectar el cable de red y los cuatro puertos USB, aunque dos de ellos estén ocultos. Y ofrece botones de reset e interruptor de power totalmente funcionales. También incorpora una palanca en el espacio que ocuparía el ajuste de volumen de la Mega Drive para poder abrir la tapa superior. Y de ese modo poder guardar tarjetas microSD opcionales con sistemas que no sean el Blast 16, sistema que veremos en el vídeo de hoy. La Mega P-Case la podréis localizar tanto en Amazon como en AliExpress, con precios dispares. Mientras que en Amazon su precio es de unos 31€ aproximadamente a día de hoy, podremos encontrarla a un precio bastante inferior en AliExpress, a unos 22-23€. Es un pelín más caro que el precio al que yo la encontré, que fue de unos 17-18€, así que ya digo que esto depende un poco de la época del año y de si pilláis alguna oferta. Os dejo el enlace de AliExpress en el comentario fijado. En cuanto al software Blast 16, se trata de un software libre que nos permite emular el sistema que traen las Mega Drive Mini. Como características clave, tenemos que se permite jugar a juegos de Mega Drive, Sega CD, 32X, Master System y Game Gear. La emulación de estos sistemas se consigue mediante el uso de RetroArch con los cores Genesis Plus GX y Pico Drive. Permite un arranque rápido, creación de lista de juegos favoritos, tiene soporte para mandos Bluetooth, así como soporte para multitap. Evidentemente, también soporta carga y guardado de estado y permite el borrado de juegos desde el propio frontend. En la zona de descargas tendremos, desde la última imagen para tarjeta microSD, pasando por el manual de usuario en PDF, algo que se agradece bastante y los box art o carátulas de todas las plataformas soportadas, cosa que facilita bastante el trabajo. Llegados a este punto, simplemente lo que tenemos que hacer es ir descargando todos los archivos que necesitemos. En nuestro caso, descargaremos la imagen para microSD, el manual de usuario y los box art. Al abrir el manual de usuario vemos que tenemos un manual de 23 páginas que prácticamente toca todo lo necesario para poder hacer la instalación sin ningún tipo de problema, con datos como el usuario y contraseña para el acceso por FTP, así como los métodos de copiado de archivos. En principio, el que se recomienda en el manual es el volcado mediante la conexión de una unidad USB externa, aunque en nuestro caso, como somos tozudos, vamos a utilizar el método clásico de volcado por FTP. Como detalle importante comentar que este sistema Blast 16, al igual que ocurría con el sistema SNES ES que trajimos en su día al canal y del cual os dejo anotación por aquí arriba, está pensado para la implantación de unos 100 o 200 ROMs, no para ROM sets completos, y más en este caso en el que podemos integrar varias plataformas. Para ese tipo de diógenes videojueguil tenemos varios sistemas como Batocera, Recalbox o Retropie, que nos permiten almacenar muchísimas más plataformas y ROMs. Y aquí tenemos la MegaPiCase. Vemos que la caja trata de imitar la apariencia de una MegaDrive clásica. En la parte superior se nos indica que tiene botones de Power y Reset completamente funcionales, indicador LED de alimentación y tiene apagado seguro y Reset seguro. En la parte trasera veremos que se indica los dispositivos Raspberry Pi compatibles con este modelo de carcasa, y poco más. Ahora vamos a proceder a abrir la cajita para ver qué tenemos dentro. A abrir lo primero que nos encontramos son las instrucciones, de tipo esquemático, sin texto, con lo que son comprensibles para cualquier persona y en el cual se indica el procedimiento de montaje de la Raspberry Pi en el interior de esta carcasa, con indicaciones concretas acerca de la conexión de los USB y el conector para la alimentación y el Reset. Vemos que trae una bolsita con disipadores, aunque en nuestro caso, debido a que es una Raspberry Pi que ya tiene bastante trote en el canal, ya tiene los disipadores instalados. También incluye un ventilador opcional que, teniendo en cuenta que estamos hablando de una Raspberry Pi 3B y que no hacemos overclock, tampoco lo veo vital. Por último, tendríamos lo que sería la Mega Pi Case con una tapa superior que se abre manipulando el selector de volumen frontal, y en cuyo hueco podemos guardar otras microSD que tengan otros sistemas implementados. También tendremos el interruptor de encendido y apagado y el botón de Reset. En uno de los laterales tendremos, si levantamos una tapita, el hueco para insertar nuestra microSD. En el frontal tendremos dos puertos USB y en el otro lateral tenemos una tapa que podremos abrir para poder introducir el cable de red y dar uso a los otros dos puertos USB. Y por la parte trasera tendríamos el huequecito para el cable de red, que es bastante inútil por cierto, el orificio para el cable AV, puerto HDMI y microUSB para la alimentación. Al abrir la carcasa vemos en primer lugar dos conectores USB para conectar nuestra Raspberry, una bolsita con tornillos de montaje y destornillador con punta imantada, que se ve bastante apañado. Un detalle bastante bueno. Podremos ver también el conector a insertar en el puerto GPIO para las funciones de apagado, encendido y reset, los pines para la conexión del ventilador opcional, así como un interruptor para habilitar el apagado seguro. Para la instalación de Blast 16 simplemente tendremos que descomprimir la imagen del sistema que hemos descargado previamente de la página y utilizaremos un software de escritura de imágenes para poder volcar dicha imagen en nuestra tarjeta microSD. En mi caso he utilizado una microSD de 32 GB, aunque salvo por Mega CD con una de 8 GB sería suficiente. El software usado es Win32DiskImager, un viejo conocido del canal. Seleccionamos el archivo imagen recién descomprimido y le damos a escribir. Se nos advierte por supuesto de que podemos perder los datos de la unidad, a lo que respondemos que sí, que no tenemos problema. Tras unos instantes tendremos el sistema base instalado. Ahora llega el momento de montar la Raspberry Pi en el interior de la carcasa MegaPiCase. La instalación de la Raspberry Pi en el interior de la carcasa se realiza de manera invertida, es decir, dándole la vuelta. Previamente habremos conectado los dos conectores USB incorporados para el frontal, así como el conector para el puerto GPIO para el encendido, apagado y reset. Una vez conectados estos cables, con un poquito de paciencia y cariño, asentamos la Raspberry Pi en el interior de la carcasa y colocamos los dos tornillos de sujeción para posteriormente cerrar la carcasa y tras darle la vuelta a la MegaPiCase, colocar los otros seis tornillos para de esa manera cerrar completamente la carcasa. Ahora tan solo nos queda ir conectando los distintos elementos. En primer lugar conectaremos la tarjeta microSD, luego conectaremos el cable HDMI. En tercer lugar conectaremos el mando que en este caso vayamos a utilizar. En mi caso utilizaré un mando de PlayStation 4 oficial, aunque si tenéis el mando de MegaDrive de RetroFlag o uno compatible, hacéis que esta MegaDrive sea más completa aún si cabe. Y por último conectaremos la alimentación y el cable de red. Vemos que se puede conectar este cable de red, aunque está bastante forzado. De todas formas nos hará falta tenerlo conectado para el volcado de ROMs. Para el volcado de ROMs he hecho una selección de ROMs de MegaDrive y de SEGA32X. Hay que tener en cuenta que según las instrucciones, lo recomendable es almacenar como mucho de 100 a 200 ROMs. Aprovechamos que tenemos los BoxArt que se nos ofrecían en la página de Blast16 y buscamos las ROMs que tengan exactamente el mismo nombre. Muy importante para que de este modo se vean luego en el sistema las portadas con sus respectivas ROMs. Para el volcado utilizaremos una aplicación de transferencia de archivos por FTP, WinSCP, otro viejo conocido del canal. Antes de arrancarlo necesitaremos saber la IP local que tiene nuestra Raspberry Pi. Para ello, con el sistema arrancado, entraremos en el apartado Tools y veremos la IP que en concreto tiene nuestra Raspberry Pi. Ahora que tenemos esa información arrancaremos WinSCP, introduciremos en el servidor la IP que hemos averiguado en el paso anterior y como datos de acceso pondremos Pi en usuario y Blast16 en contraseña. De todas formas, esta información viene incluida en el manual. Si miramos el contenido de nuestra Blast16 vemos que en la carpeta Games tendremos las distintas plataformas separadas por carpetas, Mega Drive, Master System, Game Gear, Sega 32X y Sega CD. El paso a realizar ahora es simplemente copiar y pegar las ROMs en las carpetas correspondientes y sus BoxArt en la subcarpeta BoxArt que tenga cada plataforma. Tras unos minutos tendremos nuestro sistema preparado. Volvemos entonces a nuestro Blast16 y procedemos a reiniciar. Tras el reinicio vemos las ROMs, pero no vemos ninguna de las carátulas. Que no cunda el pánico. Entraremos en el menú y seleccionaremos Redimensionar BoxArt. Tras unos instantes se reajustarán estos archivos y podremos ver en el menú las portadas correspondientes a cada uno de los juegos grabados. Al arrancar un juego por primera vez vemos que aparece sin ningún tipo de marco o efecto de pantalla. Para solventar esto entraremos en el menú principal y entraremos en Opciones de Emulación. En este menú podremos cambiar la resolución, si aplicamos filtro bilineal, si aplicamos Scanlines y si utilizamos algún tipo de marco. Para dar un aspecto un poco más vistoso incluiremos un marco con la representación de la Mega Drive y aplicaremos Scanlines. Ahora sí que tiene otro aspecto, aunque quizás el filtro de Scanlines hace que los colores aparezcan un poco apagados. Pues ya tenemos nuestra Mega Drive Mini personalizada operativa. Llega el momento de poner a prueba este sistema. Probamos un surtido de juegos tanto de Sega 32X como de Mega Drive y podemos comprobar cómo el funcionamiento es perfecto con un input lag prácticamente despreciable. Quizás como contra destacar un par de cosas. En primer lugar lo que he comentado antes acerca de los Scanlines, que quizás apaga un poco los colores. Y en segundo lugar que según las instrucciones este sistema gestiona con soltura un número de ROMs de entre 100 y 200. Por lo que no es un sistema preparado para albergar una cantidad enorme de ROMs. De todas formas, siempre tienes la opción de tener una tarjeta microSD alternativa guardada en la tapa superior con, por ejemplo, Recalbox o Batocera, donde puedes tener decenas de sistemas y miles de ROMs, por si te apetece jugar a otros sistemas. Sin duda, una carcasa para detallistas, para los que queráis tener vuestra Mega Peak Case con el sistema preparado para ser lo más parecido posible a lo que en su día fue la Mega Drive Mini. Y lo que siempre digo, si te ha servido este vídeo, deja tu me gusta y comparte, así consigues que el canal llegue a más gente. Comenta y pregunta aquí abajo y suscríbete que es gratis y así te enteras de lo que va viniendo. Acerca de quienes son estos de aquí, son los miembros del canal. Gente muy maja que por cierto, apoya al canal de manera simbólica para ir creciendo. Y sí, también puedes unirte. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Retrolovers! ¡Suscríbete al canal!